hola bienvenidos a ver no he desaparecido chicos estoy de viaje estoy en finlandia haciendo auto distanciamiento cuarentena llame llamarlo x y por eso está un poco más tranquilo me de hecho tomado mi primera semana de vacaciones desde que empecé youtube y lo he pasado bastante bien la verdad he dormido más que nunca así que nada hoy quería presentaros un vídeo de que me he traído de vacaciones vale como siempre esto va un poco más relajado no os preocupéis tanto de que si el enfoque se va a la estantería o no si queréis leer los libros de la estantería podéis pausarlo y leerlo estoy aquí en finlandia trabajando y disfrutando de unas pequeñas vacaciones con el equipo de cámara store y cámara rescue si no lo seguís y os lo recomiendo es una de las tiendas para mí más importantes de europa tiene un centro de reparación y tal y bueno pues queremos hacer colaboraciones y trabajar juntos así que aquí estoy mirando finlandia por la ventana mientras finlandia me mira a mí y yo no puedo salir mucho lo bueno de finlandia que puede salir a la calle y hay mucho bosque y mucho campo y mucho lago así que estamos disfrutando bastante de estar aislados de la sociedad pero no aislados en casa así que nada hoy quería comentaros estoy un mes aquí y qué es lo que me he traído de vacaciones el primer problema que yo tenía era que como vengo a hacer vídeos con cámara rescue y cámara store me traigo mi equipo de filmación grabación digital yo uso canon c100 mark 2 tengo dos las he traído todas un átomos no sé qué un micrófono como éste unas dos pelicans bueno vengo con la de dios de cosas entonces una de las cosas que yo quería traerán cámaras de fotos analógicas que es lo que a mí me gusta de verdad y aunque el vídeo me encanta y quería traer un poco de todo como todo el mundo entonces me he planteado traer dos cámaras de 35 milímetros y una de formato medio vale venga antes de que yo diga que he traído aunque igual sale hasta en las fotos de aquí e intentar adivinar qué cámaras me traído vale una compacta una de 35 una compacta de 35 una de 35 milímetros y una de formato medio venga dejar el comentario y a ver quién acierta vale no hagáis trampa vale pues empiezo por deciros la verdad he traído una compacta vale iba a traer la olympus en youtube pero no la encontraba por casa así que me he traído mi yasica t4 vale aquí la tenéis ésta se enciende así y se apaga así porque la yasica t4 primero porque es un camarote vale me gusta un montón la disfruto mucho es súper fácil de usar tiene una cosa buena la yasica t3 que también tengo se enciende perdonar que me como el micro se enciende con la mano izquierda y luego se dispara con la derecha pero yo soy muy de estar con siete cosas en las manos y tengo dos niñas que están conmigo y mi mujer entonces igual estamos con una bici o en el lago o estamos corriendo por el campo yo que sé lo que sea y quiero sacar la cámara del bolsillo y hacer una foto y para eso uso una compacta yo es un point and shoot apunta y dispara vale entonces esta cámara lo bueno que tiene es esperar que me pongo la correa es que tiene una corredita de muñeca vale la veis aquí mira me estoy quemando y básicamente se enciende con la mano de que me pongo dentro con la mano derecha y a punto y disparo acabo de gastar una foto de color plus así que hacer los patreons chicos que así puedo comprar más color plus que está casi a cinco euritos el rollo para aquellos que quieran apoyar este contenido en castellano bajar al link patreon puntocom barra nico ya será y podéis ayudarme a hacer más contenido en español pues esta cámara es la cámara que yo llevo conmigo a todas partes de vacaciones y la uso para disparar color vale normalmente color plus cualquier cosa barata que encuentre rollos de 3 4 5 euros 6 euros máximo aquí no suelo meter porta 400 ni porta 160 porque son fotos que la mitad salen desenfocadas la mitad son con bueno con mil problemas así que busco esos instantes un poco más divertidos que no puedo sacar con la segunda cámara y voy a por la segunda cámara voy a aprovechar y leer la biblioteca que es súper interesante segunda cámara del viaje es la leica m2 vale como sabéis es mi cámara favorita de 35 milímetros es telemétrica es pequeñita usa ópticas intercambiables montura m y es súper mecánica vale porque uso esta cámara porque es con la que uso siempre blanco y negro me encanta hacer street fotografía o fotografía documental de mi familia por el mundo tengo reportajes en san francisco en nueva york en londres en finlandia en ahí donde voy esta cámara suele venir conmigo y es un error que no la traiga así que ya llevaba un par de viajes que igual se me había olvidado me da pereza y esta vez me la ha traído la llevo con un 35 milímetros pero que pega un solazo que como lo veáis un 35 minutos versión 1 su micrón vale el 8 elementos es como un vintage y como muy guay da una rendición renderización muy guay y llevo un fotómetro rebeni vale como habéis visto por todos el vídeo de rebeni pues este es el fotómetro una correa de lucida que es española vale hay que apoyar al mercado nacional lucida felix si ves estar viendo esto lucida mola un huevo esta correa me la regaló felix hace unos años y la compraría otra vez si tuviese que comprarla y lo que llevo aquí dentro metido siempre es blanco y negro forzado dos pasos espera que dejo la cámara de sofá básicamente lo que disparo siempre es hb 5 3x de hecho he comprado delta porque no había hb 5 aquí forzado dos pasos porque dos pasos forzado porque yo lo que quiero es capturar instantes muy rápidos y muchas veces sin enfocar no tanto point and shoot sino cosas de todo tipo entonces forzando dos pasos gano más profundidad de campo porque puedo cerrar f16 de hecho está haciendo un sol que ya lo veis o sea sol de finlandia chicos esto es increíble para uno de bilbao esto es la bomba básicamente fuerza dos pasos puedo disparar f16 1.000 y ahí no hay cosa que se me escape todo está enfocado vale es como súper divertido disparar así de hecho es mucho más autofoco la leica con hb 5 a 1.600 que la yasica con un kodak tri x sin forzar y haré un vídeo un día explicando por qué pero es todo hiper focal así que esa es la cámara que se viene conmigo vale no llevo más objetivos un 35 minutos fijo f2 película blanco y negro forzado dos pasos esa es la fotografía que a mí me gusta documentar de mi familia vamos por ahí blanco y negro contraste a tope grano a tope copias de laboratorio es lo que me gusta la compacta no me importa que vayas al escáner y del escáner pues la pongo en instagram os la mando a mis suegros por whatsapp o lo que sea que para eso es peli barata y luego la tercera cámara formato medio que no medio formato de chicos de carmencita que os conozco bueno los de carrete 101 formato medio se ha convertido en un formato que estoy volviendo a retomar porque tuve un parón ahí que no dispare mucho de hecho acaba hacer un vídeo en inglés explicando el por qué si queréis verlo os dejo el link por aquí abajo arriba y a los todos los lados formato medio está muy caro por fotograma vale es su precio no me estoy quejando de que sea caro que son unos ladrones es que es caro para mí a 10 euritos el rollo de kodak porta 160 400 empieza a ser un problema y eso sin revelar ni escanear así que yo estoy intentando en volver a tener una relación amorosa con el formato medio de 6 x 4 y medio así que dejadme que voy a coger en la cámara y podéis volver a mirar la biblioteca esta vez nunca usó tapas pero con esta sí esta es la pentax 645 n vale esta se la compré a un amiguete está bastante machacada pero el precio era muy bueno vale si alguno quiere saber el precio pague 300 euros por este kit como lo veis aquí bueno él la correa cordón de zapato es casa nicolás vale lucida me da correas pero no tenía una para esta vale así que un pentax 645 que tiene de bueno primero hace fotos de 6 x 4 y medio que es el formato medio más chiquitito que hay pero no es el formato medio digital que la gente se va poniendo galones como fuji que no son más que un poco más de full frame pero es 645 que te da 16 fotos en una trasera de 120 que pasa que yo cuando la compré como era muy barata venía con una trasera de 220 que igual lo veis ahí si no se me quema con el sol 220 por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí vale qué pasa cuando disparas traseras de 220 con rollos de 120 pues que si antes si cargas más la película o sea que la cargas antes de que se vea la flecha te permite hacer casi 18 fotos que si haces los números salen a 50 céntimos la foto de color importará 160 o 400 que es un chollazo a mí me parece que está muy bien eso sin contar revelados ni escaneados vale chicos eso vamos a contarlo como que no te lo puedes ahorrar así que me traigo esta cámara porque aunque es un poco más todonte está muy chula y está muy guay y llevo un 45 28 no es el objetivo que yo querría traer pero es con el que me la vendieron aquí en cámara store hay un 120 macro un 180 no un 200 creo que es f4 que tengo muchas ganas de probar pero como no me puedo acercar a la tienda porque ahora mismo soy tóxico pues o puedo ser tóxico estoy con el 45 estoy disparando color principalmente ahora llevo un rollo de 400 h que es la peli a color de fugi que no se os olvide que es una peli súper guapa y yo la compré hace poquito por un precio bastante bueno y me salió como a 6 euros el rollo así que me estoy disparando bastante guay el otra cosa buena que es un 45 milímetros que es como un 28 equivalente esto me da una profundidad campo bastante guay y puedo disparar escenas un poco más angulares y aquí como en finlandia y mucho campo pues generalmente estoy disparando a mis hijas en el campo ayer estuvimos en la playa disparé un montón de fotos en la playa le dispara algún rollo en blanco y negro pero generalmente lo voy a usar para color así que esta es la cámara que me he traído y me da un negativo bastante más gordote si me apetece positivar o si el escaneo o lo que sea y no me traigo más cámaras no me traigo más caras dejar que apoyo esto porque esto pesa no me traigo más cámaras porque como voy a estar trabajando con camera store tienen un la de dios de cámaras entonces voy a hacer pruebas de todo tipo con emulsiones con objetivos a ver no vengo a trabajar en eso vale pero como yo soy de biblado y trabajo tres veces más a veces de lo que debería me escaquearé por las noches o por las mañanas muy pronto para disparar rollos y hacer reviews así que si hay algo en la tienda que os apetece que vea que haga me decís y intentaré no no ignorarlos lógicamente si sois patreons os escucharé con el oído un poco más apurado alguien me preguntaba hace poco oye nico puedes hacer un vídeo de esto y le dije sí y si quieres que sea más fácil que lo haga pues hazte patreón y yo a ver me sabe mal dejar mal a los patreons así que no lo voy a hacer y como tengo siempre un montón de que diría propuestas de gente que me pide por favor hace un vídeo de esto hace un vídeo lo otro si os hacéis patreons es más fácil así que eso lo que me trae de vacaciones haré un vídeo si queréis del after holidays en donde enseño las fotos de mi viaje a finlandia durante un mes donde pondré los escaneos de 35 de formato medio de color y todo y hacemos un poco repaso de que me ha parecido mi elección me hubiese encantado una 6 x 7 pero como os digo el precio de la peli está un poco prohibitivo para mí y no puedo estar disparando 10 fotos por cada rollo entonces 16 17 fotos por rollo está muy bien y me apetece así que nada chicos espero que este vídeo os haya parecido interesante saber que me traigo yo de vacaciones y las explicaciones un poco del por qué y bueno si queréis si estáis de vacaciones o tenéis el lujo de poder ir de vacaciones contarme que llevaríais que lleváis sólo tenéis una cámara tenéis un montón yo tengo el problema de que tengo tantas que tengo que hacer de verdad una selección de que me traigo y como os digo el tema tamaño peso y maleta es bastante más complicado así que esto lo que me ha traído y bueno contarme que lleváis vosotros de vacaciones si os vais yo sé que en españa todavía se puede ir de vacaciones uno sin mayores problemas pero bueno yo quizá me quedo aquí encerrado en finlandia así que nada chicos gracias por ver este vídeo ya sé que es un poco tostón salgo yo en una silla y nada más que enseñar dos cámaras un momento perdonar pero es un poco lo que puedo hacer ahora mismo dada las circunstancias gracias a todos por verlo y ya sabéis suscribiros compartirlo mandárselo a vuestros amigos amigas madres abuelas lo que queráis y haceros patreons que es muy guay aparte nadie dice que yo no puedo seguir haciendo el podcast del balcón el cual espero poder grabar desde aquí en finlandia con algún invitado que se preste aparte de que chechu y yo vamos a hacer un vídeo un día de estos en su canal así que nada suscribiros al mío y al suyo hasta luego